Válida para el 5 y 6, mucha fortuna para todos, largaron los participantes en el tercer evento válido para el 5 y 6, se queda el gran Ismael en el último lugar, rápidamente Stanford toma la delantera, ataca hacia el segundo Prince Harbour, en el tercer puesto viene corriendo Small Classy hacia el cuarto Hacedor de Paz, en el quinto puesto corre Crazy Town hacia el sexto, corre Lucky Tiger del primer al sexto, hay cuatro cuerpos, en el séptimo Cachaco Zeta, en el octavo lugar Gato Speed, en el noveno antero Juan, se quedó el gran Ismael, en el último lugar 24-4, el primer cuarto de milla Prince Harbour, al frente coloca un cuerpo, en el segundo quedó Stanford hacia el tercero Small Classy, del primero al tercero hay dos cuerpos y acerca Small Classy, en busca del puntero Prince Harbour, hacia el cuarto lugar Crazy Town, en el quinto Lucky Tiger, desemboca en la recta decisiva Prince Harbour, al frente ataca Small Classy, Small Classy se coloca un cuerpo, al medio cuerpo, domina Prince Harbour, Small Classy corre mucho, inmenso, ya toma el comando de la carrera Small Classy, dispara uno, un cuerpo y medio, va a ganar Small Classy, ya no es Small Classy, segundo Prince Harbour, tercero Stanford, cuarto Lucky Tiger, quinto Gato Speed, sexto Crazy Town, no estamos en Golf Trin, estamos en Valencia, Cachaco Z, Cachaco Z, el gran Ismael, Antero Juan, y el último lugar para Hacedor de Paz, lo digo por los nombres en inglés.